Este es el tuit de las vocales de cinco amigas divertidas Van de paseo en bicicleta porque ellas son buenas amigas A, E, I, O, U, A, E, I, O, U La es una señorita que a cada instante se maquilla Usa anteojos con aumento y una cartera amarilla A, E, I, O, U, A, E, I, O, U La es se ve muy elegante y en el espejo ya se mira Le gusta andar siempre perfecta, usa perfumes todo el día A, E, I, O, U, A, E, I, O, U La I es muy inteligente, inventa historias increíbles Historias que te causan risas como insectos con patines A, E, I, O, U, A, E, I, O, U La U parece optimista, muy ocurrente y divertidas Hace bromas todo el tiempo y hace reír a sus amigas A, E, I, O, U, A, E, I, O, U La U anda de auriculares y es muy ronuda y presumida Estrena blusas con lunares y pulseras coloridas A, E, I, O, U, A, E, I, O, U Este cual pide las vocales y esta canción aquí termina Cantando todos aprendimos la historia de estas amiguitas A, E, I, O, U, A, E, I, O, U A, E, I, O, U, A, E, O, U